Hola amigos, me he venido este día al parque de Armenia, está muy 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 bonito, este parque fue construido gracias a la una ayuda que dio Italia, me estaba contando esto, los hermanos italianos fueron los que dieron esta contribución, otro dato que también se lo sabía era que Claudia Lars es de por acá, ella es nacida aquí en Armenia, Claudia Lars, una escritoria muy famosa de aquí de El Salvador, otro dato que me pasaron hace poco un amigo, me dijo que el que escribió El Principito, la esposa de él, era salvadoreña, no sé si no lo sabía, es algo nuevo para mí, si pues hasta ahora lo estoy escuchando, no sé si era cierto, pero si alguien sabe algo pues ahí los hermanos de Armenia, ahí espero los comentarios. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.